... Capitán Tortuga, un restaurante reconocido como el mejor de la isla de Flores, con una vista espectacular del lago de Petén Itzá. Le espera para atender a sus invitados en banquetes o eventos especiales, o simplemente para ir con su pareja o en familia a comer bien. Para complacer a su fino paladar, Capitán Tortuga, haga su reservación. La respuesta a la trivia es la A. Los pequeños productores que reportan menos de un metro cúbico de madera, solo deberán presentar facturas. Llegamos a Misco, un municipio considerado de primera categoría, donde encontramos una empresa de muebles de exportación y su gerente general es nada más y nada menos que una mujer profesional. Buenos días, Lorena Velázquez, te presento a Vida Amor de Paz. Mucho gusto. Encantada. Vida, estamos aquí en Lábrica, que es una fábrica que diseña y produce muebles de exportación y que está dirigida por Lorena. Por una mujer, buenísimo. Una empresaria guatemalteca de éxito. Tengo entendido de que ustedes exportan a diferentes lugares de Estados Unidos y que ya tienen los negocios prácticamente creados. Cuéntame. Sí, somos una empresa familiar que se dedica al diseño y manufactura de muebles contemporáneos de madera sólida. Mi hermano es diseñador, él vive en Estados Unidos y él trabaja todos los diseños. Tiene una empresa de diseño allá y nosotros fabricamos los muebles acá y los exportamos. Hemos exportado a hoteles de South Beach y en Nueva York. Pues es un negocio redondo, que fantástico. Lo más importante es que el producto que están trabajando proviene de plantaciones establecidas en las diferentes regiones del país. Sí, es madera certificada. Entonces tenemos la certeza de que la materia prima que ustedes están usando está siendo bien manejada. Sí, en efecto, desde el momento que son exportaciones, al momento en que yo tengo que tramitar la licencia de exportación, tengo que llevar pruebas, facturas y tengo que llevar notas de envío y todo de donde proviene la madera. Y todas tienen el aserradero, de donde yo obtenga la madera tiene que estar inscrito en el INAF y la actualizado en el INAF. Entonces no hay forma para una empresa exportadora que se use madera que no es de origen legal, lícito. A nosotros el INAF nos ha ayudado a manejar bien nuestros inventarios, a respaldar ahí el origen de nuestra madera, la salida, llevar un control incluso de acerrín, leña, cuánto se produce y hasta ahí mismo podemos llevar el control de nuestras ventas como un medio de egreso de esta madera. Para nosotros ha sido una manera muy útil de tener la información actualizada y a nuestro alcance. Realmente lo que se pretendía era que el usuario, como el caso de la empresa Lábrica, tuviera realmente algunos beneficios, pero realmente hemos visto que va mucho más allá de las expectativas que nosotros mismos tenían y esos son los mismos usuarios los que han visto las ventajas del sistema. O sea que los contrabandistas se han quedado afuera. Se ha ido disminuyendo considerablemente esta situación y hoy hay mejores controles en beneficio del bosque natural y de los recursos forestales del país. Y se está cumpliendo el objetivo. Desde hace mucho sigue la deforestación ilegal a una velocidad alarmante, pero fue maravilloso ver que el objetivo está empezando a funcionar pues todos los ingresos son reportados y solo se les da egreso a través de un documento aprobado por el INAP. Es tan importante detener la tala ilegal que organizaciones no gubernamentales de Petén también ven con interés el sistema CENED, dándole todo el apoyo. Bayron Castellanos y Asociación Balam nos explicó por qué para ellos es algo clave. Nosotros creemos y estamos convencidos en Asociación Balam que la mejor forma de poder atender los principales desafíos de conservación en este país es asumiendo principios de corresponsabilidad donde cada uno de los sectores no solo asume la responsabilidad en el marco de sus funciones y sus facultades, sino también no nos olvidemos de la importancia de promover el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo económico del país. La tala ilegal afecta económicamente al país, la tala ilegal afecta las condiciones de vida de las poblaciones locales y es ahí donde debemos de unir esfuerzos, todos en forma conjunta, para poder marcar la diferencia como Asociación Balam lo hace en el sur de Petén a través de un proyecto que es financiado por la Unión Europea a través de su programa FAOFLEC, quien actualmente nos está aportando recursos para poder apoyar al CONAP y al INAP a reducir la tala ilegal en el Departamento de Petén. Regresamos después de la trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuántas hectáreas netas de bosque se pierden anualmente? A. 38.597. B. 45.200. C. 40.596. La respuesta a la trivia después del corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377. EVAX. El poder de la magia en tu cabello.